Muy buenas a todas las personas que nos siguen a través de Multimedios Cristo Rey hoy con el borracho mayor y sabes que tú tienes problemas serios está comenzando la entrevista no nunca siempre me dice que estamos en campaña que va a tener problemas con la doña que va que va todo bien gracias a dios imagínate tirando para antes esperando la fecha los torneos aquí ya que estamos esperando que la gente tuya empiecen a tirar los torneos la fecha el hermano como comenzaste en el softball yo subí en el 2002 a la capital de Azua de Azua del pueblo de la colonia de Azua yo vine en el 2002 que la marina los ampayas de la marina estaban ampayando en Barahona una eliminatoria de Barahona porque ellos me vieron para allá me dijeron que si yo quería engancharme y subí me enganché desde el 2002 pero jugando a béisbol a jugar béisbol en la marina jugaste AA también jugué AA en la campesina de Baní en la campesina de Monteplata casi toda la campesina yo la jugado lo único que no firmé porque por el liga independiente todo jugaba con agua de AA jugué con agua y manilla la guata y fui campeón con la guata también en qué año fue eso el 2010 2011 fuimos campeón como tú vas a la transición al softball bueno yo siempre paraba jugando softball porque el ayer en Azua el play de softball está al lado de mi casa comparativamente yo vivo en el rifle del play de softball yo nada más tenía que cruzar la calle meterme por la casa de la prima mía y brincaba para el play de softball que eso era lo que yo hacía a diario ahí yo estaba todos los días que a mí me decían que pero tú sí juegas que tú juegas todos estos los equipos de aquí yo estaba jugando todos los días porque en la casa haciendo muchachos ahí subió un torneo que era duro allá en azua que era la cervecería que tenía el mejor equipo allá gracias a dios de dios que ellos me vieron de una vez fue por ahí que empecé con el mejor equipo de allá ese fue mi primer torneo y fuimos campeones de una vez porque será el mejor equipo que llegué en azua entonces aquí con quien comienzas a jugar sobre bueno aquí yo vengo del proyecto así como tú ves cual proyecto desde aquí de la liga fue ahí que yo yo subí que yo subí ese año no pude jugar entero porque había jugado me faltaba un año que jugaba y gol y no sabía que había que durar dos años para jugar porque y me dijo fidel mejía pero tú no puedes jugar todavía estábamos en la liga allá abajo en la en la farándula no tocó juego la cementera le tocaba jugar y que ese año pero lo que yo no podía jugar porque yo lo que yo termine de jugar béisbol en el 2011 ok creo que yo de ser rebaja el telón todo lo que yo estaba era manillando béisbol que fui campeón con san lázaro con la ua hay ambani y así como ya yo podía jugar sin problema ok en el 2013 hay comidas y entonces y como a donde aneud y yo no se me entera la cementera si no son ariel y yo llegamos juntos o que nos mandó aneo de encarnación y aclaró la nueva encarnación porque nos mandó yo vayan que van a ser un buen equipo ese año no ganamos un juego no porque ser el primero de el primer año y era con la cementera que estaba y de ahí para allá fuimos haciendo buenos torneos fuimos dándonos a conocer ganamos varios torneos y tranquilito el pasar al pasito siendo como cenicienta porque a los equipos que aquí nadie lo conocen tú sabes que lo que pasa siempre que lo maltratan pero gracias a dios nosotros fuimos ahí escalando calando y gracias a dios mira dónde estábamos hoy en día no 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 tenemos una institución tenemos porque somos parte yo creo que sin duda alguna la mejor sin menospreciar la demás pero yo creo que la mejor lemon y él cuánto torneo en tu jugada bueno en estos días tacarrique me llamó que es lo que yo pensaba porque yo le llevo como tres mil jueves de jueves ya ya tú sabes yo al año yo me río y la gente no va a entender señores es que el moniel se pasa la semana entera jugando y aparece un torneo en la mañana un domingo y lo juega un domingo en la tarde tiene compromiso y un domingo en la noche me dice mira todo cuando en tal sitio es lo que a mí me gusta jugar imagina pero pero bueno llega un tiempo pero ya después que llegue ese tiempo ya yo jugué me río porque todavía las transmisiones de multimedia cuando estamos transmitiendo ahora el torneo de la parroquia el de diciembre cada vez que tuve un turno yo venía el turno 4.000 ya iba por 13.000 y pico porque vengan y muriel no pero yo creo que son más de muy apoyo tú no jugaste el 31 de diciembre porque me dijiste que yo vio jugué el 30 jugué 28 29 y 30 el 31 de diciembre y ahí pasamos la mañana tarde ahí metido y nos vamos como a las 6 a las 7 de la para la casa cuánta vez cuántos días la semana tú juegas fijo con cuál equipo tú juegas fijo fijo no de jugar fijo fijo yo tengo casi la semana entera pero para que a veces digo y no voy para tal sitio hoy para mañana porque ya no lo mismo que antes lo que te digo ya no lo mismo que antes porque mira fijo fijo los lunes toda ella en la agua exacto lo malte estoy aquí en la 95 lo miércoles ya en la uaz y subo aquí lo también los miércoles con los recogidos los recogidos en la liga los jueves estamos allá en la liga es la liga la liga de los estudiantes y lo viernes en la liga de los empleados de la uaz también de la uaz y el sábado jugaba con transportación y me quedaba ahí mismo con el equipo mío de ciencias que hay que yo trabajo en la noche y juego en la noche los sábados en la noche pero siempre jugaba meter jugaba un jueguito tranquilo y me quedaba jugaba uno con transportación y me quedaba en la noche me quedó ahí en la corriente y se me pegan dos y tres juegos por día a veces llegó tarde con transportación para jugar uno nada más porque si llegó temprano me pegan los cuatro o 22 de transportación y luego de ciencia lo que como tu guantes se fue lo real no sé eso un dio un don que dios medio lamenta gracias a dios sí porque mira no es fácil pero ven acá no es fácil porque mira yo vengo aquí la liga y a veces lo más quiero un juego y yo salir corriendo y cuando vuelo miércoles a la liga que me toca jugar martín miércoles ya dicen que ya está reventado para parar tejos de aquí todavía empujado porque que se ha jugado mucho de monito pero bueno es mucha la pelota y lo sin que se ha hecho estamos comenzando el año y ya en febrero ahora ahora el 29 y torneo ahora el 31 hay uno pero que ahora el 29 la locura de menos bueno esa yo no voy a poder porque tengo un compromiso no voy a jugar ese domingo pero tengo juego el sábado que voy para baní el sábado tenemos intercambio en baní yo llevo un equipo para allá el equipo de esperar más lo llevo para allá para jugar con mi hermano oché oché la parte de la para y luego tú sabes que viene el torneo de juancito de los santos de aquel lado que la inauguración es el 31 pero la categoría va a jugar 4 y 5 me parece que de febrero de febrero que ya ha comenzado la pela candela entonces el fin de semana del 24 25 y 26 o 25 26 27 hay dos torneos fuertes también que está el torneo de josé ruiz y está el torneo de villajuana villajuana en el martes a verdad así que tú más te de de el máster sigue todo a julio lugo a julio lugo sí que le hicieron el año pasado y este año va de nuevo este año nosotros vamos con la ua lemoniel cuántos torneos tuve al menos tú sabes que es difícil jugar depende porque aparecen copitas y pero al año que son unos cuantos y más en diciembre que a veces uno no sabe lo que va a ser porque a veces sale uno de un play para coger para otro y me toca jugar primera hora en tal sitio y en tal sitio a segunda hora y que voy allá y cojo para allá no uno trata de cumplir lo más posible pues si eso sí tengo si te digo que voy voy no claro claro tú siempre manteniendo tu palabra claro siempre yo siempre trato por lo menos si te dije que voy aunque sea en el último y ni llegó que eso lo importante es ser responsable y que te cojo la llamada si no voy a ir porque hay mucha gente que que no te cogen la llamada del teléfono sonando te dejan el teléfono ya tú sabes por allá o te hacen así que le digo le moría digo tus momentos un momento más importante como jugador de 95 honor cristofe que tú puedes decir que tu mayor satisfacción hasta el momento porque falta más logro porque ahora que falta mambo pero hasta hasta ahora cuál ha sido ese momento tú puedes decir que tú durante tres días celebrando no tú sabes que uno tiene varios torneos ya ganando uno cuánto y yo me gozo mi torneo tú lo sabes claro y no me lo gozo y lo disfruto y me hago mi pique igual que cuando pierdo porque a nadie le gusta perder que no es un secreto pero hay que saber perder un dato indiscreto y un dato indiscreto tranquilo fiera no es para decirle que a veces tenemos comunicaciones cuando hay cosas que salen mal ah no porque tú sabes que eso no se queda porque las críticas vienen y salió esto así esto así no coño viejito si va porque tú sabes que a uno le duele perder no como muchos charlatanes que van a los sitios y si ganan amén y si perdieron también le moniel como tú ves que ahora hay muchos jugadores que lo único que le interesa que le den dinero bueno yo siempre he visto eso muy mal porque yo te voy a decir algo no todo en la vida es 500 o 1000 pesos porque eso te lo dan ahora mismo y ya tú estás tú salí ahí o aquí mismo te lo bebe pero en la semana a esa persona tú la tiene ella toma tenía ti nada más porque porque te contratan te están pagando y ya el día que tú tengas cualquier problema tú no puedes llamar a esa persona porque te siglos porque está pagando tu trabajo y llega un momento que tú fallaste y que falla te que falla te al final no te llaman más ya te fuiste a pie que nosotros lo sabemos pero las relaciones que tú haces gracias a dios yo creo que soy de los pocos peloteros bueno tú mismo lo sabes porque tú a veces me ha llamado para que te ayude pero que aquí la mayoría de los peloteros lo primero que te dicen es cuánto hay para mí por eso fue la pregunta y gracias a dios toda con todas las personas que han jugado ninguna pueden decir que yo le dije dame tanto para yo jugar ni me ha aquí ya o porque me dieron o no me dieron no para que haya y creer en esa botellita hay que buscarla siempre esa botellita tiene que estar cual de chuleta tú sabes que hay gente que no se pierden en eso que cuando te dicen que vaya ellos saben que tú gasta combustible gasta pasaje y en el caso de cristo rey cuando debí te llama porque vaya a la parroquia no llega al parque te bebe tu 20 cerveza me la ponen me desacata me ponen 30 cerveza y tú viste la muestra el último torneo nos bebimos como 30 cerveza y me la pusieron a edique como que fui yo que me la bebí esos abusadores me dieron en la madre si ese día no yo te va bien porque yo se bebe yo yo no me voy a decir que así ahora ya últimamente hay como un bombillo después se fue con ese citaba caliente felica no estaba hablando cuando ya luego matando de una entrevista hoy estaba hablando está con los padres luchas en una salud de un perro de que compadre yo como compadre el piel de la brújula no promete me siento bien que estoy abajo al barrio a jugar por lo menos todavía se juega con un poco de emoción se juega con ánimo se disfruta aunque hay una cosita que mejora por eso lo que tenemos no que eso pasa hasta en las mejores familias que siempre hay problemas pero yo creo que esa tiranía y esa cosa yo creo que hay que dejarla a un lado porque que siempre quieren ponerse la difícil el que está haciendo la cosa bien siempre y no sé por qué tú sabes que a mí se me pasó no en este torneo sino en el torneo de la madre el torneo de la madre tú jugaste también yo jugué a mí se me olvidó yo me iba a tener una foto contigo es decir viejito mira los dos viejitos que me batean en la parroquia y no se me oye se me pasó la foto no se me pasó la foto que ese fue el torneo que nosotros perdimos que tú jugaste con los angels sí que yo jugué con los angels que nosotros le ganamos ustedes porque le ganamos porque el viejo que no tenían a más nadie que no se cansó tenía la lengua en el piso ya oye que por más que el juego fue bueno pero el equipo no salían el equipo no se parecía pero que ese es el problema y no yo jodido yo estaba malo de un pie también en ese último juego oye que el cansancio el viejo lo dominó sí le subió que no es lo mismo como yo le digo a él y tú no ves que no quiere ni correr y cuando termina está con la lengua que no hay donde meterse imagínate a dónde va a dónde se va a meter mira este torneo de ahora también fue muy bueno fue muy bueno se están dando buenos los torneos los torneos se están dando buenos y es como te digo si hubiera un poquito más de unión fuera mucho mejor porque es que todos son de ahí exacto pero el trofeo daña a todo no pero que el trofeo ok el trofeo vamos a poner un trofeito ok pero dime como yo voy a ir y me le voy a tirar duro a Gaby que esté jugando o a Altair o a cualquiera de esos muchachos a tirarme a darle un golpe como yo me voy a sentir estoy en contra hoy pero mañana estoy junto en otro lado que eso es lo que mucha gente no entiende hay mucha gente que hoy estamos en contra pero viene mañana estamos juntos entonces por qué tengo que ofenderte tengo que maltratarte exacto y no entender que es un juego dañar un torneo porque fulano quiso ahí es que está el detalle al final eso es lo que da esta pena porque en el caso vení vergüenza porque mira en el caso de nosotros es que nosotros hemos jugado tanto que lo que ya tratamos de jugar esto es por divertirnos porque al final no nos están pagando al final no vamos a llegar a la casa con más dinero pero mira mira como como uno va a jugar a la parroquia uno va a jugar ahí está tranquilo ahí que hacen los muchachos le brindan dos o tres cervezas a uno uno se siente bien con los muchachos por el trato que le dan a uno uno se va tranquilo para su casa que no te va a regresar el tiempo que tú estabas invirtiendo ahí no te lo van a dar en dinero porque el tiempo es lo más valioso que hay pero gracias a Dios tú has visto que has hecho una buena amistad ahí con todos los muchachos y todo el mundo lo quiere gracias a Dios es que tú te dejas querer porque yo no ando buscando problemas ni trato de llevar las cosas como son y busca lo que es legal claro si te toca jalar en las orejas cualquiera por eso es que hay mucha gente compañero mío que a veces se quilla porque yo le digo a veces pasa cualquier jugada y yo estoy claro de la jugada y le digo como es la jugada y ellos se quilla que no que yo estoy siempre en contra del equipo no en contra del equipo es la realidad es que si yo estoy viendo que no es así la cosa yo no tengo que seguir discutiendo porque al final no se va a cambiar y es lo que se va a dilatar el juego y el ampaya que sabe yo siempre he dicho discute jugada de regla la jugada de regla tú la puedes volver apreciación no pero una jugada de apreciación que el ampaya vio que tú pisaste primero ya olvídate de eso no hay forma de que tú le des para atrás uno se quilla en el momento uno hace una rabieta pero tiene que bajar la guardia porque eso no se puede volver exacto ahora una jugada de regla uno va de la ampaya con altura porque también hay gente que cuando tienen la razón cree que tienen que comerse la ampaya mató una gente porque tienen la razón la poca vez se pueden tenerla y lo que te digo porque creen que tienen la razón porque que nosotros los dominicanos así cuando creemos que tenemos la razón tenemos que matar gente claro Lemoniel como tú ves los jóvenes que están incursionando en el soborio bueno como hay muchos que van subiendo bien sin malicia y sin interés a los dos pesos como también hay muchos porque tú uno no puede decir que sí ni que no porque tú sabes que las dos cosas claro como hay interesados hay muchachos que van y te juegan que lo que quieren es jugar y no que quieren un espacio quieren hacer su nombre claro quieren un espacio entonces eso es lo que yo le digo a muchos jugadores que a veces todo el dinero no se coge no se gana todo el dinero uno no lo puede ganar Lemoniel nosotros de manera humilde lo voy a decir ¿con quién de nivel no tenemos relación? ¿con quién no nos llevamos bien? que no hay por más que tú veas a veces tú sabes que hasta eso le molesta a la gente que tú seas buena persona pero tú sabes que es muy difícil en este negocio si hay uno o dos gente que uno tiene en contra yo no yo creo que no hay porque no hay motivo no hay que los dirigentes están con uno siempre siempre y nosotros tenemos la confianza de llamar cualquiera y es por la forma que yo vende uno que uno no tiene que ver que sea a favor de mi equipo claro y que nosotros tratamos todo el tiempo porque mira mira lo que ha pasado últimamente con lo del chata con los piches que han bajado que han subido uno ha tratado de llevar lo mejor mucha gente te llevan una propuesta pero tú sabes con qué condiciones que te llevan esa propuesta es porque los favorezcan a ellos no lamentablemente eso está a nivel general no es porque quieren equidad no ellos lo que quieren es favorecer para yo salir ganando pero que eso está pasando en todos los torneos sí pero que tenemos que crear un poquito de conciencia un poco más de conciencia porque tenemos que pensar en lo que yo propongo que yo vivo proponiendo eso mismo que todo se haga por como debe de ser vamos todos parejos vamos por una fiesta si tú vas a bailar si tú vas a bailar bachata bailar bachata si tú vas a bailar salsa bailar salsa lo mismo que querían hacer en el chata que querían abrir los pitches yo dije que no vamos igual uno o vamos a subir dos porque hay equipo hay equipo que no tienen para pagar un pitch no tienen para pagarlo imagínate que tengan tres porque las ligas que tienen para pagar uno dos tres o cuatro hasta cinco pitches lo hacen pero dime tú que tú vayas con los saludables ¿para dónde? a un chata no yo voy en el C pero está bien pero está bien es lo que te digo porque no hay para pagar que yo no le voy a pagar no le va a pagar a una gente entonces tú crees que tú vas a ir desalmado a un torneo no me voy a ir y por ahí tú vas a un C que se va a ir pregúntale mire hermano mío donde está pregúntale lo que yo le dije que se va a ir el año que viene allá este año Dios me diante yo lo voy a llevar a un C para que ellos tengan la experiencia y que vayan cogiendo y que yo vea y que con su cantilazo y que vayan porque yo mañana posiblemente no esté hay que ir subiendo la finca si papi no está yo doctor y domingo no está aquí en Batá no pero es que la liga no se va a caer porque tienen que seguir pero los hermanos de ustedes que vienen subiendo tienen que darle y esa trayectoria ¿qué es lo que estoy haciendo con ellos? tratando de sacar un nuevo grupo de que se vayan involucrando y que vayan peleando donde se sientan que pueden tener posibilidad si claro que vayan buscando su espacio porque no era como antes que el viejo no metía a jugar moliné fue tirado con él tirando chata 10, 12, 13 años atrás que él estaba más ready tú me entiendes había también tenían la condición de enfrentarse con quien sea pero ahora ya no es lo mismo ahora ahora el juego ha cambiado mucho oh pero venga acá como yo digo a los muchachos yo no puedo sacar a ustedes a coger golpes no 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 y que ya uno no podía jugar por jugar exacto usted sabe que si va a ir a un torneo por lo menos llega hasta el penúltimo día claro si vamos a un torneo vamos parejo si vamos a jugar C y perdimos jugando C no perdieron porque no batearon no nos paramos pero ahí estamos jugando igual de condiciones pero jugamos en el torneo de la parroquia ahora con los muchachos nuevos tú sabes contra quien nos enfrentamos contra el mago el mago pichando pichando el viejo tú sabes como pasó el juego de dos carreras de dos o tres carreras contra los angels unos muchachos que nunca había bateado ese picheo no todo abierto esas son cosas que para otro torneo ya igual a ellos les va a ir mejor claro porque ya se van adaptando exacto entonces trato de prepararlo para que ellos cojan la seriedad no como nosotros porque no todos la van a tener así pero que por lo menos se identifiquen con la causa porque tú sabes que al nivel que uno juega la pelota y no es por danos ni nada como tú juegas como juego yo jugamos unos cuantos son muchos los que quisieran jugar y llevar el juego como nosotros lo llevamos que nosotros llevamos todos los cartones porque que nosotros los managers tienen cuando nos tienen a nosotros en el terreno los managers dicen yo voy cómodo yo no voy no tengo que entrar mucho porque tengo a Gaby tengo a Alemoniel ahí no te vayas más lejos en el torneo de equipo pasado a Neudia el presidente de la liga ¿dónde estaba? se fue porque tenía un compromiso ¿a quiénes lo dejó? ustedes estaban ustedes estaban por un lado y nosotros por otro lado a cada grupo dejó un encargado al final perdimos porque no se dieron las cosas no se dieron las cosas ni que no se hicieron las cosas ni que no se hizo lo que se dieron hacer gracias a Dios al grupo que nosotros tenemos tenemos un buen grupo la finca está buena claro y hay una amistad que eso es lo que te voy a decir lo bueno es la amistad que nosotros ya hemos creado claro y el respeto que hay que aquí aquí nadie puede venir y que hay que salirle con un disparate a otro ni nada de eso y que todavía en la liga si tenemos que mandarlo para la casa no no y que si aquí el que hace una malcria esa ellos saben que tienen que coger por ahí mismo hasta que venga otro día pedir disculpas o mandar a una gente a ver si lo podemos aceptar de nuevo eso no dice que tú vas a venir aquí y vas a dar un libro y te vas a quedar porque tú eres Gaby no si Gaby cometió su error que pague por su error eso es así hermano un mensaje a la juventud para terminar bueno miren le voy a decir algo yo siempre he jugado toda mi vida y nunca tuve esa di que ese interés y que al dinero muchachos vamos a ponernos a jugar y ayudar y seguir adelante que ustedes van a ver que los frutos van a llegar porque mira hoy en día nosotros como le dije ahorita yo no firmé nunca pero gracias a Dios nunca me ha faltado nada a través de la pelota y eso es por por el desempeño y la disciplina tú entiendes el respeto a los demás porque si tú no respetas no te van a respetar y eso es lo más grande porque cuando uno respeta a los demás así mismo viene tú ves como yo cuando yo llego a los plays ¿qué es lo que todo el mundo? una vez borracho para aquí el demoniel aquí no estoy más el borracho en la UA siempre el apodo que siempre me tenían y en la marina era el juego y así porque siempre en los plays siempre hay un apodo uno siempre tiene un apodo diferente pero vamos a tener un poco de conciencia también un poco más de respeto un poco más de respeto al amor y te voy a decir algo también a esos muchachos que están brincando mucho que traten de sentarse en un solo equipo eso de que estoy aquí hoy mañana allí no quédense tranquilo en un solo lado ¿qué dice dónde me duele? exacto que ahí tú vas a salir y te van a dar te van a dar un cariño y un respeto que usted ni se imagina ¿de dónde yo soy? ¿dónde tú me conociste primero? allá arriba en la parroquia con los saludables 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 ¿dónde está? estamos aquí en el proyecto pero no dejas tu proyecto allá tampoco porque de ahí es que yo vengo no, claro esa es la finca para después entonces los mando a los dos lados si se queda aquí los mando a los 25 y si no vete a poner los medios que son los que son en el barrio ahora si no si no entras en ninguno de esos lados revísate revísate o si no quédate como hay mucho tirando brinco tirando brinco y se quedan jugando si tú no puedes estar ni con la neo ni con los medios revísate que hay un FAO un FAO feo un FAO fuerte 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 hay problema es que el problema no es llegar es mantenerte pero es lo que te digo si no llegaste ahí y te fuiste de ahí algo está pasando contigo sí porque mira ahora mismo vienen subiendo un par de muchachos que tienen la buena intención allá en Cristo Rey si ahí está Domingo que tiene su venta la liguilla pero que Domingo Domingo no tiene la paciencia no es igual que nosotros él lo manda tiene que mandarlo de una vez se quita de esos muchachos Domingo Domingo desde que lo ponen de malcriado lo manda para la mierda discúlpame por la palabra este muchacho también Joan Joan Andújar el de los recogidos que viene subiendo ahí con un buen proyectico también que esperemos que los muchachos lo apoyen y no lo dejen solo y la disciplina sí porque la disciplina porque no importa que tú tengas talento si tú no te mantienes si tú no apoyas porque Joan necesita ayuda el muchacho se merece que lo ayuden porque él no tiene malicia pero que Joan necesita ayuda sí es lo que yo le digo mira en los torneos que nosotros jugamos con la López de Vega yo le digo a él y siempre se lo voy a decir y se lo dije ahora otra vez cuando tuvimos la primera reunión ahora le dije para el próximo torneo tienes que invitarme a la reunión porque no me estén al medio tú te quedas en el aire tú te quedas a ti te meten al medio porque te dicen una cosa y al final los únicos que estamos con lo que se dice somos nosotros entonces no así no entonces tenemos que poner las cosas en el contexto que va y pone claro si son dos pinches son dos pinches si es un pinche es un pinche exacto mira el último torneo le meten eso así no 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 le meten que es un pinche nosotros tenemos a Harold claro tenemos a a David a Olivo que son los chatas al Mudo teníamos a Chang y al Guardia esos son los chatas nada más tenemos a Harold entonces la López de Vega viene con el menor tiene a Harold tirando vitillas a Diane ya tú sabes en versión discoteca entonces así no la liguilla viene con el pollito él se hizo no así no porque si tú me hablas de un pinche a un solo es un solo como estaba como estábamos nosotros que teníamos a Harold hay un listado para eso los demás pero yo creo que el único equipo que tenía el mano ya tú sabes tú sabes que siempre siempre las órdenes cualquier otra ahora la que de verdad que yo me reí fue la del Peñón y David la primera del Peñón y David con esa fue que yo gocé y antes no tú sabes hermano tratando de traer contenido distinto tratando de aportar algo tú sabes que hay que ayudarlos tú sabes que aquí en la zona tampoco se transmitían los juegos no estoy tratando de hacer algo diferente tú me dedicas que tengo que trabajar con ellos porque la mayoría no valoran no el proyecto va bien gracias a Dios la mayoría no valoran porque si yo estoy en la parroquia transmitiendo y tú como quiera vas a hablar tú estás viendo que hay una transmisión en vivo no te pongas a vocear en medio de la transmisión y la palabra que tú tienes que pararlo a veces lo bajas yo sé por dónde tú vienes ya que siempre lo dicen yo sé por dónde tú vienes pero lo que te digo si tú estás viendo que yo estoy haciendo un trabajo gratis porque es gratis no claro ustedes no me están pagando y estoy tratando de estoy tratando de promover el barrio de promover ese tipo de juego importante entonces no te voy a poner la vocea vete para la grada no y que si fuera a vocear cosas bien pero lo primero que le llega a la vocea pero que pueden aportar ellos voceando de la grada nada no aportan en el terreno cuántas veces cuántas veces tú no estás jugando y yo estaba afuera y te llamaba como he llamado a Wilkin como he llamado a Vera como he hablado como los medios como le he dicho a Neody en su momento he dicho a Neody mira que tú crees esto y esto y esto o mira pasó esto no es que uno hace las cosas sin malicia pero que te digo es aportar no hay que ponerme atrás de una grada a vocear a vocear cosas que no van tú me entiendes lo que te digo entonces yo espero que vean esta entrevista y que no lo tomen por mal porque yo a veces me quedo callado porque entonces se ofenden ahí es que está el detalle ellos están viendo que yo estoy haciendo un trabajo gratuito para promover el torneo de Cristo Rey y de la zona entonces espera que yo haga el trabajo y después siéntate en tu casa y míralo si tiene que si no te da tiempo exacto porque si yo no lo transmito tú no lo vas a ver entonces valora el sacrificio que yo estoy haciendo porque al final tú no me estás dando ni dinero oye que hay gente que no lo pueden no van al play exacto pero si están en la casa lo están mirando ahí tranquilo o en el mismo trabajo pero tú mismo sacas un turno de ahí sí y lo sacas a las redes y yo no te cobro no y al final tú no me das mención ni de donde yo saque ese video exacto tú solamente estás ganando tengo un trabajo que yo estoy haciendo que yo podía quedarme en mi casa gratuitamente sin interés ninguno pues ya tú sabes hermano para adelante y espero que el proyecto siga bien no dios me diante ya lo estoy haciendo como una satisfacción ya no me interesa ni creo que no 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 si llegó llegó no que lo estoy haciendo para hacer algo distinto y no seguir en lo mismo como debe de ser sigan Multimedio Crypto Rey suscríbanse comenten y denle like nos veremos en una próxima entrega